...definido. Linda chance de gol, ahí está. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! La pregunta que nos hacemos todos a esta altura ¿Habrá sido este el golpe de gracia? No se puede caer lo solo que estaba Terminó pagando carísimo ese error defensivo ¡Ay, ay, ay! La defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el gol en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar tantas ventajas Cómo at어도 struck una vez Alcreí se quiera Copyright Polar Están huérquías Ese 모ته Daricht Rodan Esa es Es que la pregunta Esa es Suena Tal Gracias por ver el video.